¿Qué pueden hacer las batidoras de brazo? Además de proporcionar un batido óptimo, estas batidoras amasadoras te ofrecen la posibilidad de explorar más allá de lo esperado. Nuestra colección de batidoras de brazo puede ayudarte a ampliar tu repertorio desde preparación básica hasta sopas, batidos, salsas y mucho más. Una cuchilla de acero inoxidable de cuatro puntas mezcla los ingredientes de forma eficiente, mientras que un interruptor de velocidad variable proporciona flexibilidad y control, y un protector extraíble ayuda a proteger los utensilios de cocina. Los accesorios de batidora de mano te dan nuevas formas de sumergirte en el sabor y la textura. El accesorio batidor de varillas te permite conseguir claras de huevo esponjosas rápidamente y emulsionar vinagretas y mayonesas. Y con la picadora libre de BPA podrás picar hierbas, frutos secos, quesos y mucho más. Con la batidora inalámbrica de velocidad variable puedes dar rienda suelta a tu creatividad mientras te mueves libremente por la cocina. Una batería de iones de litio ofrece un rendimiento y tiempo de ejecución óptimos. Además, es fácil de recargar con el cargador incluido, compatible con todos los productos de la colección sin cables. Con una amplia gama de velocidades y accesorios, la colección de KitchenAid de batidoras de brazo puede ayudarte a preparar sopas y salsas cremosas, batir claras de huevo para merengues, machacar frutos secos y mucho más. Descubre más cosas en nuestro sitio web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!